Hay un aire de bendimia por los julianos caminos. Hay un aire de bendimia por los julianos caminos. Regalando ese valorcito que te merece al vino. Regalando ese valorcito que le pertenece al vino. El surco desolidado, la piña en luz de prigores. Negros, blancos y rosados de frutos embriagadores. Negros, blancos y rosados de frutos embriagadores. La cara de su normaleza acaricia el bodeguero. Gatos, cuecas y tonadas va punteando el guitarrero. Gatos, cuecas y tonadas va punteando el guitarrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!